¡Otra! 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 Empresa Los Caballos presenta al creador de toda la bola de cabrones ¿A huevo es que vino? ¿Todo son tus hijos? ¿A huevo? ¿Cuál quieres? Me canse, me canse de rogarle Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella No podía desprecidarle Si en el último lindis leo un poema, otra reina Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella Pero sigo siendo el rey Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella En los ojos alce mi copa y grime por ella Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella Por el llanto en los ojos alce mi copa y grime por ella Por el llanto en los ojos alce mi copa que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque me vestí porque me ha herido ¡Gracias!